más, piratica, de todo esto del internet, porque los inicios del internet van por allá, a los años sesenta. ¿Qué pasó de aquí para allá? Es verdad, Dianita, es verdad. Todo eso se aprendes leyendo, que no les pase como Karol G, que salió a defender el racismo y la terminó embarrando peor. Digo, sí, no, 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 siga. Hombre, bueno, por eso hay que leer, pero miren, los inicios del internet se remontan a los años sesenta. En plena Guerra Fría, Estados Unidos creó una red virtual exclusivamente militar, para comunicarse sin que los soviéticos rusos los pudieran descubrir. A eso se le llamó originalmente ARPANET. Ok. Ya fue en mil novecientos ochenta y tres que se creó el internet y pues yo creo que ninguno de esos experimentados hombres de la inteligencia militar americana se iban a imaginar que el internet se convertiría en la forma de ver pendejadas o cosas inútiles o vergonzosas. Por ejemplo, Dianita. ¿Qué? Si no fuera por el internet no conoceríamos algo tan pero tan importante como los valores del coito contra besties tan diligentemente promocionados por EPA Colombia. EPA Colombia. te mira, marica. Ay, y estás a cincuenta, estás a cincuenta. Ay, Dios mío, sigamos. Y con trío y toda la cosa. Por ejemplo, no conoceríamos esos precios, esos valores si no fuera por el internet. Por ejemplo, si no fuera por el internet no conoceríamos esas hermosas canciones cantadas por las finísimas voces de las sopranos Laura Tobón, Adriana Tono y Luisa Fernanda W. Ni que las vayamos a seguir conociendo. Que se queden ahí en un pedacito de internet chiquito. Bellos temas musicales. Por ejemplo, si no fuera por internet no tendríamos millones de médicos empíricos que cuando se enferman de algo buscan en internet y cuando van a consulta ya creen saber más que el médico. Sí, señor. No, pero usted no me revisó bien. Usted debería tocarme aquí porque lo que yo creo que tengo es una costilla. Tóqueme aquí. Y dice, pero ¿cómo así? Si yo en internet vi que ese flujo que me está saliendo. Por ejemplo, si no fuera por internet no conoceríamos las compras, los viajes y las frasecitas motivacionales acompañadas de una foto en bola de las bendecidas y afortunadas. No, yo soy la dueña del mundo, pero soy hija del dueño. ¿En algún lugar del mundo? Princesita Guerrera. Princesita Guerrera, que lo merece todo. Si yo quiero la luna, me la bajo yo sola. Empoderada, empresaria, mamá de Salomé y Valentín. Muñequita de todo, juguete de nadie. Los libros son para clavar cuchillos. Vea, por ejemplo, si no fuera por internet no tendríamos tantas separaciones y peleas de parejas por darle me gusta a las fotos de las viejas. Cierto es, cierto es. Sí, esos likes separan más parejas que la cuarentena. Ahora son las nuevas pruebas de infidelidad, pero es que yo vi que tú le diste me gusta a Carolina Cruz y dices, ¿cómo? Pues no te voy a hacer importante. Sí, sí, pero porque me gustó el portacuchillo de ella. Ese Mar Zuckerberg tiene que ser soltero para crear él me encanta después de todo eso. Bueno, yo creo. Él me importa. Me importa. Uy, mira. Continuemos. Y finalmente, si no fuera por internet no conoceríamos los secretos increíbles y místicos que guarda la nalga de Gina Calderón.